Vamos a iniciar esta sesión 153 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Comentaba hace un momento con el doctor Yoshimura que llevamos 17 años ya con este seminario. Y bueno, la verdad es que es una buena oportunidad el tener el día de hoy al doctor el doctor Alberto, Carlos Alberto Yoshimura viene de Brasil y de hecho gracias al licenciado Abid Boundiva de SICAMED que nos hizo el favor de contactarnos y de hecho a través de él que esté el doctor Yoshimura aquí con nosotros. El doctor Yoshimura es miembro de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo de Brasil y de la Sociedad Brasileña de Quemaduras y es profesor de posgrado de la Universidad Católica Santos de Sao Paulo, Brasil. Obviamente su currículum es mucho más amplio de lo que acabo de leer, pero considere que estos tres puntos eran fundamentales sobre todo en relación al tema que se va a ver hoy con él, que es quemaduras químicas, una nueva visión. Entonces, pues vamos a pedirle al doctor Yoshimura que nos haga el favor de pasar y como siempre, pues al final hacemos un espacio para preguntas y comentarios por parte de ustedes. Doctor, muchas gracias. Adelante, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. Primeramente, gustaría agradecer por la oportunidad del doctor Hernández y del equipo del RBB para intentar cambiar un poco de informaciones, un poco de mi experiencia que tengo divulgado por el mundo con un tema. Reparen, no hablé, ya comenzando el primer slide, no quemaduras químicas, es decir, lesiones químicas. Es un gran placer. Estuve recientemente también en octubre en la Universidad Federal de Sao Paulo para presentar las nuevas versiones. Universidad de la Universidad de Sao Paulo de San Pablo también, de Ribeirán, para que los colegas, creo que son todos, casi todos médicos o de área de salud, podemos hablar con más tranquilidad. Un poco de mi currículo, esto trabajo, trabajé un poco de, tengo 25 años de emergencia, trabajo, trabajé en Fórmula 1, fui también jefe de resgate de helicópteros, soy actualmente también instructor en la Fuerza Nacional de Salud de Brasil, profesor de posgrado también. Para comenzar con el tema que hablé, lesiones o no quemaduras. ¿Por qué quemadura o lesión? Hay una gran tendencia por todo el mundo de se cambiar esta determinación en términos de injuria, de agresión con productos químicos. ¿Por qué? Porque los diferentes grados de quemadura pueden no reflejar la gravedad de la lesión, por conta de depender de los productos químicos que hay en contacto con la piel. Por ejemplo, si tuvimos contacto con ácido fluorídrico, 2% dependiendo de la concentración, el paciente puede mugir en dos horas. Una lesión aparentemente inocua, de primero grado. Entonces, hay una gran tendencia, una gran tendencia de se cambiar esta nomenclatura en todo el mundo. Ya vemos que las lesiones con productos químicos no son tan comunes. Solamente 4% de todas las quemaduras en total son químicas. De estas, 75% que ocurren en industrias, por conta de la gran cantidad, el manejo de muchos productos. Un cuarto, 25% de accidentes domésticos también. Como por ejemplo, ácido clorídrico para decapar, para quitar la sugiudad y lo solo. Los productos químicos, la clasificación internacional actualmente se cambia de esta conformación blanca, se cambia por esta. Más hablaremos sobre sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas, que son las más importantes en términos de injuria, de riscos, riscos químicos. Los potenciales de agresividad de un producto corrosivo causan un gran número de células destruidas y de forma irreversible. Este es el ejemplo ácido sulfúrico, o 98%, por ejemplo. Un ejemplo de un producto irritante que tiene un número de células de menor cantidad y con una cierta reversibilidad es amonía. El producto tóxico que tiene una acción sistémica, por ejemplo, ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico es lo más grave de todo el mundo, es uno de los productos más peligrosos. Ya vemos que accidentes ocurren, principalmente en las plantas industriales. Las injurias oculares, las injurias oculares, las injurias oculares son las más graves, las más temidas, porque el paciente desarrolla parar una ceguera en pocos minutos o segundos, depende de las manos. Y para que haya una agresión en la piel, en el ojo, hay que tener tres fases. El contacto del producto, la penetración de este elemento, en una reacción que va a ser con la piel o con otros componentes de la piel, o la diérmela o de ojo, depende del contacto. Este tiempo depende de cada producto, de cada peculiaridad que puede llevar segundos, minutos, horas, quesadillas. Y lo que determina la gravedad de la lesión, el tipo de producto y concentración, no. Por ejemplo, ácido sulfúrico, 98%, está en una determinada concentración, en una temperatura de 70 o 90 grados. Es propio de cada producto. Pero que el tiempo de exposición, que lo determina la gravedad de la lesión, cuanto más tiempo, peores las condiciones, obviamente. Es una simulación de una lesión química, que con el desarrollo del tiempo, se hace una lesión, una herida. Es muy común en la sosa cáustica. La sosa cáustica es típica de hacer, por conta del fenómeno de saponificación. Cuando la sosa se penetra a la primera camada de epiderme, encuentra la sosa cáustica y disolve, diluye la camada gordurosa, el poderme. Y abre una úlcera de dentro para afuera. Es típico de la sosa cáustica. Una forma de descontaminación que todos nosotros conocemos, es una descontaminación que llamamos de pasiva, por conta del enjague con agua, que solamente es un lavado, que tiene algunos beneficios. Bajo custo, base a acceso en logística, principalmente en plantas industriales, por conta de las regaderas, que ponen puntos estratégicos. Y útil para quemadura térmica. Porque para quitar la reacción, los efectos fisiopatológicos de una quemadura térmica, tiene que bajar la temperatura. El agua sería una buena solución. O las mantas térmicas también, actualmente. Pero que para quemaduras térmicas. En términos de productos químicos, tengo que relembrar, en química tenemos una reacción de neutralización. ¿Ela es ideal? La reacción de neutralización es una reacción ideal para nuestro cuerpo. Ácido más, plus base, cuando resulta sal, agua, solamente, no hay un otro producto, ¿cuál es otro fenómeno? Calor. Una reacción de neutralización siempre es exotérmica. El demanda calor. Este calor, usted puede damnificar más aún la estructura, la piel, el ojo. El fenómeno en química que llamamos ideal, porque lembramos que todo íon busca una ligación para se estabilizar y no desarrollar otros fenómenos. Toda molécula, todo íon quiere se transformar en una molécula estable. ¿Sí? Lo mejor fenómeno llamamos de quelación, de secuestro. es una ligación estable de secuestro y que no se reverte más sin liberación de calor. Puede ser que hay una pequeña liberación de un producto o otro, pero en su mayoría no, no hay. Es la reacción ideal. con beneficios de si tuviermos un producto que haya de esta forma, de quelación, que no hay un fenómeno exotérmico, liberación de calor, y que sea usado en pequeña cantidad, con acción muy rápida, es que hay una diferencia por conta de la química, de una concentración, y acaba reduciendo el dolor, no por efecto analgésico, no es, porque cuando se cesa la reacción química hay un stop de la cadera, inmediatamente se cesa el dolor, no por efecto analgésico, sino por el stop de la reacción. Hay un producto de la solución nativa que fue creado en Francia, en Brasil, desde 2004. Yo tengo, desde 2004, contacto con este producto, 11 años de experiencia lidiando en emergencias químicas con este producto. Tengo mucha, mucha seguranza para presentar y hablar al respecto. Creó un comité científico internacional para discutir los desarrollos, las nuevas oportunidades, las nuevas ideas para protocolos internacionales. Líneas de investigaciones en varias frentes, con publicaciones de trabajo, conferencias, por todo el mundo. Es un producto que no es tóxico, la gran cantidad de efecto es agua, el producto. no soy un técnico, no estoy aquí para hablar al respecto del producto, los mínimos detalles, porque no soy técnico. Es necesario, después de la presentación, que se quita las dúbidas con Steve, que vende a Francia, para explicar mejor los detalles más técnicos de los productos. estoy acá para darme testemunio como un técnico, un profesional en mi agencia, un académico, y que tuve muchos casos con grandes repercusiones. Entonces, si hablan, si hubieran alguna duda, después de la presentación podemos invitar a Steve para quitarlo, o a Habibi también. ¿Qué? Más, es un producto que no se orienta para ingerir, para la ingestión, es diluido, es efecto de más del 80% de agua, el producto. Los testes de toxicidad con el DL50, 2000 miligramos, es atóxico. No sería, es recomendado para se utilizar en los primeros momentos de accidente. Pensamos, de la mañana presenté el caso para el grupo de cirugianos plásticos del hospital de Pemex, hablé con ellos, ustedes son personas que están en jefe de guarda, que acuerden a los pacientes de otro nivel como terciario y que tengan los casos más complicados, pero no pensé que no hay cómo pensar, cómo hacer alguna cosa en el paciente dependiendo del producto químico. Sosa cáustica, ácido nítrico, ácido fluorídico. Tienes tiempo para eso. Más, lo que se recomienda es que todos sean usados, este producto sea usado en emergencia inmediata. Cuando hay una contaminación, usar inmediatamente. esta solución es una solución activa, aunque elante con sitios con, es una cadena aberta, con sitios activos para más de 1.100 productos químicos, ácidos, bases, oxidantes, solventes, reductores, radionuclídeos, y que por una reacción de quelación atrae para los sitios específicos, cierran una cadena, un heptágono, una solución final como sal, e inofensivo ecológicamente hablando también, es irreversible la reacción, como el base también, lo mismo de todos los otros. Da entonces, cuando tienes un producto que se puede usar en una emergencia, romper un paradigma de no se usar agua cuando hay este producto, este quelante, piensa que se puede poner agua, cuando llegar el producto, lo quelante, estas moléculas tienen que pasar la camada de agua y después la piel, esto acaba retardando el tiempo, y el tiempo es muy importante, ustedes pueden hablar más, siempre hay tiempo para se descontaminar, las formulaciones permiten que los trabajadores de área, yo llamé en Brasil cuando ayudé a implantar en Petrobras los principios de la portabilidad, cuando el trabajador ponga en su cinturón dos tipos de descontaminantes para uso inmediato, o accidente, aplica inmediatamente, pero hay también otras formas de colocar estos tipos de descontaminantes en el servicio médico, en el servicio de seguridad, en el hospital de Jeta Guarda también, voy a mostrar por qué. La diferencia de Jeta Guarda con agua es esta solución activa, la agua elimina, es un factor mecánico, es un enjuague, el gran problema cuando se enjuaga es si hay una contaminación en la parte de la cabeza, del tronco superior, si joga en la agua o qué hace, esparrama lo producto por todo el cuerpo, me piora la situación y por contra de un factor de osmose, la diferencia de osmose a la agua empurra lo producto químico para dentro de la piel por osmose y hay que usar gran cantidad de volumen por un largo periodo de tiempo de enjuague estamos hablando desde ya que lo mejor problema es el tiempo, cuanto mejor el tiempo mejor los resultados y mi ojo no se comenta, mi ojo es muy peligroso, muy complicado, la camada epidérmica es muy delgada, los efectos son muy rápidos dependiendo de los productos, esta solución es diferente porque son totalmente antropostol en pequeña cantidad muy rápido puede ser usado en pie y de ojo y no hay liberación de calor y es una reacción química no física hacemos unos experimentos con fragmentos de dermolipectomía fragmentos de piel que se sobra de la piel cuando se quita la piel de dermolipect de cirugía estética abdominal hacemos explantes de la misma estructura con diámetros parelos aplicamos ácido fluorídrico 70% con 20 segundos de exposición en una análisis histológica después formamos tres grupos un control sin lavado o segundo con enjague con agua y gluconato de calcio porque es un protocolo estándar en todo el mundo ahorita para ácido fluorídrico y el tercero grupo enjague con escuelante el mismo tiempo la misma cantidad la misma velocidad de fluxo notamos que se observan cambios celulares en el primer minuto primero hay un desarranjo en toda la cámara epidémica y cinco minutos después una destrucción total de la piel esto lógicamente el grupo control hay necrosis total de citoplasma con piquinosis y núcleo acidófilo o sea escuro negro con agua y gluconato de calcio o desarranjo hay atinge la camada basal y también la membrana basal con núcleo acidófilo también en una solución nativa hay una preservación un leve desarranjo en la camada superior por conta de lo radical H plus pero que la integridad de todas las camadas se persiste el factor tiempo que siempre hablamos es muy importante hay un protocolo para que se possa utilizar estos productos no es simplemente se utilizar banalmente no hay un protocolo una forma de se utilizar hay un entrenamiento lo que se usa para se utilizar lo tiempo cierto es útil para una quemadura térmica estoy me anticipando y respondiendo porque muchas personas durante las palestras me preguntan ya coloqué esa no no es útil no es fecho para es útil para lesiones químicas pero que lo propelente de gas que se usa para proyectar el producto para fuera de la botella es nitrógeno y nitrógeno cuando en contacto con el ar se esfría le puede ayudar pero que es un desperdicio para una quemadura térmica agua es mejor esta solución se mostró porque como estamos en personas de área más médica puedo entrar un poco más en detalle este producto se mostró tan útil tan útil hay una cientista en Brasil de Butantan doctora Denise que está estudiando los mecanismos monoquímicos porque este producto interfere directamente en cascata de coagulación de los fenómenos de los fenómenos de proceso inflamatorio este producto altera y bloquea la cascata de proceso inflamatorio tanto la vía principal como la vía alternativa bloqueando las metaloproteinases entonces todo todo fenómeno que tiene un proceso inflamatorio puede ayudar intoxicación con medusas hay trabajos con doctor James Seymour en Australia por conta de es un trabajo que están muy muy alientados que funcionan también para ortigas cicatrices heridas histomía ¿por qué histomía? porque histomía es una dermatitis que causa un proceso inflamatorio alrededor del orificio se aplican quítanse toda la reacción gestión de sosa caustica sosa caustica está en estudio en animales pero que yo tengo algunas novedades para ustedes y cosmetría dermatología hablando en términos de peeling yo como cirugía no plástico tuve un momento de locura me apliqué ácido a 70% muy concentrado de glicólico para sentir el dolor que los pacientes sienten misturé una randomización usé agua y el producto para sentir como si era el fenómeno de neutralización y de quelación seguramente cuando la agua se entra en contacto una sensación inicial de refrescor y después mucho rápidamente un calor que se deprende por contra de la reacción exotérmica y de otro lado nada nada casi una lesión pero que tengo 51 años ¿está bien? acho que estoy bien vamos a hablar al respecto del ácido fluorídico es el principal motivo de mis caminadas por todos los países para que las personas tengan la conciencia de la gravidad los productos más temidos en todo el mundo en Brasil este producto es controlado por el ejército toda demanda de ácido fluorídico el ejército que controla es un ácido no mucho fuerte extremamente electronegativo por contra del flúor que está en la cadera de tabela periódica es uno de los iones más electronegativos de tabela periódica soluble en agua es un problema y cuida tiene muchas aplicabilidades es muy afín de vidro que puede ser usado en todas las pesticidas removedores metales industrias electrónicas en combustibles es un catalizador para aumentar el poder de octanaje de una gasolina o también para producir gasolina de aviación para enriquecimiento de uranio para submarinos nucleares y la purificación de minerales de teflon es muy utilizado la principal reacción es esta usarse la florita es un minero una roca que en contacto con sulfúrico y adicionando una alta temperatura se forma un sal de dos moléculas de ácido fluorídico hay otras vías pero que es más común por conta de sulfúrico que viene de enxofre la estructura atómica es la distancia de ligación de ácido es muy cerca 95 angstrom pero más hay una facilidad de ruptura de este ion más se liga con otras moléculas de ácido fluorídico formando una cadena llamamos de zigzag y que se rompe fácilmente cuando hay un producto con mayor atractividad como por ejemplo calcio magnesio sodio unas reacciones un poco temidas es esta la reacción explosiva con agua porque pueden observar las carreteras camiones con tanques de ácido fluorídico no mucha cantidad porque la legislación mundial no permite grandes tanques porque ya saben que si hubiera un extravasamiento la tragedia está completa y que si hubiera un accidente con camión en que haya un aumento de temperatura de este tanque y que si romper una ruptura y la explosión es inmediata el gran problema de ácido fluorídico es que en temperatura ambiente es un gas se vaporiza 19.4 grados es un gran problema de ácido fluorídico no voy a hablar a respecto de detalles mejores es el límite de tolerancia es bajo 3 ppm 3 partículas por millones en un trabajador con otras horas de trabajo día no tiene odor odor es más irritante hay en brasil una ciudad en la cual yo fui secretario de salud en 130 personas hay un tanque de 30 toneladas y que si tuvimos un furo de un cuarto de pulgada en una pluma llega toda comunidad se compromete porque se extravasa todo el gas y ¿por qué es tan temido? ¿por qué ese ácido es tan temido? ¿por qué es un ácido por causa de H plus? no por causa de F minus do ion floreto que tiene una gran afinidad para se ligar a cálcio magnesio potasio sodio se ligar y causar algunas alteraciones a largo prazo osteoporosis osteopenia más los principales problemas son de corto prazo los momentos que pueden desarrollar una muerte por conta disto un mililitro de ácido fluorídrico tiene 49.000 equivalentes de año libre de fluoruro una persona de 70 kilos tiene 36.000 equivalentes de calcio disponible o sea un mililitro consegue secuestrar todo lo calcio de la persona que está de una forma disponible de una forma iónica y que ocurre si tuviéramos un fenómeno de hipocalcemia severa lembrando porque el calcio es tan importante para nosotros cuál el principal fenómeno que tenemos en que el calcio es vital para nuestra vida cuál vamos vamos corazón no que más más contratividad sí un poco más genéricamente toda la musculatura toda la musculatura hay que lembrarte del movimiento de deslocamiento de actina y miocina lo combustible que es calcio para que se haga un movimiento de deslizamiento de las bañas de miofibrilas hay que poner calcio y cuando se quita los movimientos se tornen desorganizados podemos ter arritmias tetanía de diafragma lo paciente comienza con una sensación de malestar precordial después una dispine por contra de diafragma que comienza a se contraer de una forma muy descontrolada el paciente desarrolla una torsa de points que es una fibrilación ventricular atípica irreversible con ondas de pardí voy a mostrar es un trabajo de 2003 de hospital en Portugal de intento con suceso de suicidio ingesta de ácido fluorídico que el paciente se desarrolla todo este fenómeno este paciente fue muy bien estudiado porque nunca se tuve un caso que pudiese todos los casos están muertos si estoy viendo con muchas colegas así porque ya saben la gravidad estas histoles comienzan con histoles con vigeminismo es muy común no solamente mas rápidamente un ritmo hidroventricular se instala muy acelerado y que desarrolla para notar ventricular y después una torsa de points con ondas de pardí típico muerte lembrando lo que hablé inicialmente que solamente las palmas de las manos de cada persona que se identifica como un por ciento cada un de nosotros tenemos un por ciento si yo tengo un por ciento doctor tiene la palma solamente las dos palmas en contacto con ácido fluorídico 70% 60% es suficiente para desarrollar la muerte en dos horas con este fenómeno de fibrilación de aritimia es un caso en 2012 en san paulo 9 mil litros de ácido fluorídico formó una névoa con dos muertos de 15 intoxicados entre trabajadores y bomberos porque la forma de adentrar usando la respiración autónoma seguridad a nivel a usando cilindro de oxigenio internamente no externamente es muy difícil con mantas de PVC estas formas están en todos sus libros de literatura las formas el equipo de respiración autónoma el PVC puede tener un contacto por un corto periodo de tiempo no por mucho tiempo es temido también el tratamiento convencional en todo el mundo que se habla es el uso de gluconato de calcio las formas de gel en aplicación endovenosa en masaje en la forma de beer también la forma de beer que se trata no es muy usado en ortopedia cuando hacen una cirugía ortopédica de la punta de la mano de dedos en que se hace un bloqueo un manguito un bloqueo arterio arteriovenoso para provocar una isquemia inyectarse después hace un bloqueo axilar para que todos los miembros se anestesien y no haya sangramento lo intuito de la técnica de beer es impedir que el ion fluoruro pase para la circulación no es suficiente cuando el paciente está haciendo técnica de beer está en hospital mucho tiempo ya fue y mucho de ion fluoruro ya está en circulación este fenómeno es muy rápido esta solución activa que puede tratar la intoxicación con ácido fluorídico tiene una diferencia es 100 veces más activa que el gluconato de calcio tenemos también que pensar que el exceso de gluconato de calcio dependiendo de la anatomía del área expuesta hay complicaciones irreversibles yo como cirugiano plástico conozco bien la anatomía principalmente lo gañapan de los cirugianos la fase para la citidoplastia cirugía de jugas ¿cómo se llama? hay una anatomía diferenciada en la fase tenemos unas estructuras como bola de bichar una estructura gordurosa la irrigación del sistema de nervación linfático es muy diferente pero la mañana hablé con cirugianos plásticos todos concordaron porque estudiaron mucho la técnica para cirugía y tiene que tener por ejemplo en fase la punta de los dedos mucho cuidado de desinfiltrar el gluconato de calcio lo fenómeno puede invertir bloquear todo el sistema de irrigación y drenaje es muy peligroso y nuevamente como hablé respecto de los otros productos este específico para ácido fluorídrico lo paradigma de no se lavar con agua la misma situación que lo comentario pero que es muy específico para ácido fluorídrico de acá para allá adelante voy a mostrar los casos son todos casos que yo tuve en Brasil que permitieron adquirir un ojal y que afortunadamente para mí es un gran placer estar con todos ustedes la quinta vez que estoy en México muy amable un pueblo muy amable que tentar compartir un poco de mi experiencia es importante no tengo ningún interés que no sea académico porque yo soy académico este caso estaba indo para un cinema con mi hija cuando el telemóvel se toca doctor tuvemos un accidente en San Pablo cerca de 56 kilómetros de mi ciudad el trabajador va a mujer porque ningún médico sabe qué hacer todo bien mi hija comenzó a llorar desafortunadamente más afortunadamente para este trabajador yo fui para al hospital encontré a paciente en esta condición con fase de dolor abandonado en una enfermaría sin ninguna monitorización y con curativos oclusivos inmediatamente quité las bandajes pude en la regadera en la ducha y me contaminé también porque no seguí la primera regra como médico de trabajo cuídate primero de ti después de otros pero en mi cabeza el paciente va a mujer tres horas después yo llamé su mujer y su jefe de sesión tú este hombre vaya mujer es muy grave muy grave no más doctor está hablando vaya mujer es muy grave prepárate yo me esquecí me paré me descontaminé ningún problema y continué y ofrecí gluconato de calcio porque me lembre que a 19.4 se vaporiza y cuando fue botella se quedó todo el contenido de ácido se revirtió sobre el trabajador por encima del equipo de protección individual se quedó por todo el lado izquierdo hay una aspiración de gas y ofrecí gluconato y el producto también más gluconato de calcio y observé números grados de lesión para didáticamente vamos a hablar como quemaduras de primero segundo tercero grado didáticamente como no sé si ustedes saben que en oftalmología llegamos hasta cinco grados en quemaduras mas vamos didáticamente hablar puntos de primero tercero segundo primero segundo grados desarrollando ahorita porque ninguno de ustedes me preguntó mas profesor porque usted acaba de hablar que dos horas después con dos por ciento lo paciente muje porque tres horas después lo muje porque el colega que atendió al paciente se conectó con centro de intoxicación y sugerieron que yo gaso leche de magnesia para usarlo para antiácido y en mi cabeza probablemente la magnesia ofrecida de una forma muy frustra fue suficiente para que sobreviviese más tiempo si estoy hablando porque este cuestionamiento fue fiel en París pues hubo una gran repercusión de este trabajo porque este paciente sobrevivió estuve en París 20 días atrás discutimos mucho sobre este trabajo las lesiones las formas algunas regiones en que había una lesión de primero grado desarrollando se quitaran en otras un stop de la reacción pero por cuenta de la gravedad yo pensé voy desarrollar porque absorber íon fluoro va desarrollar en aritimía voy a ofrecer un protocolo mixto un mixto ofrecí gluconato de calcio injetable periféricamente las lesiones más profundas porque tiene más cantidad de ácido fluorírico y masaje con gluconato de calcio gel por 40 minutos y 250 mililitros de gluconato de calcio endovenoso con bomba de infusión y monitorización en terapia intensiva mismo así después de 48 horas el paciente desarrolla una hipomagnesemia y una hipocalcemia mas sobrevivió recomendamos que después que ese paciente se sale de esa fase más crítica se quite las pieles muertas porque hay mucho contaminante un riesgo de una infección secundaria y también residuo de ácido puede encontrar intraoperatoriamente después del debridamiento le preparo la área doadora para cubrir la área doadora la área enciertada estéticamente no está bueno pero está vivo es muy importante la compensación mas el profesor mostra la fase del paciente no puede si puede tengo la autorización este trabajo fue homenajeado por la empresa británica Inglaterra porque sabe lo trabajador y me promovieron un trabajo en una publicación de Estados Unidos en Burns fue muy importante por tanto de eso es una gran repercusión nos reunimos en París con todos los expertos que tuvieron experiencias coincidentes principalmente los chineses y discutimos una forma de implantación de nuevo protocolo para tratamiento intervención de quemadura de injuria de lesiones por ácido fluorídico por contra del trabajo el paciente sobrevivió ¿por qué sobrevivió? por contra de un mix de protocolo para exemplificar los casos este es un trabajador que se quedó en un tanque de ácido sulfúrico 98% fue descontaminado solamente con agua desarrollo de múltiples discromías sometido a injertos y evoluir con retraciones cicatriciales y problemas psicológicos fue joven 111 días de hospitalización 658 días de trabajo perdido y para empresa en 2004 40 mil dólares no es mucho para una empresa actualmente por por más cero y por los trabajos también los problemas con los hermanos de todas las secuelas y todos los problemas que una empresa también puede se deparar por contra de que hay una nueva tecnología y que no está siendo usada porque pueden ser cuestionadas porque no se utiliza si hay comprobación científica por cuenta de esto en Brasil fue creado que llamamos de FAP yo presenté este trabajo en Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo en 2014 para intentar ayudar a ustedes que es una legislación que incentiva el investimiento en salud y seguridad cuanto más se investe la empresa se investe a través de cotas de un 2 3 por ciento es un seguro más desconto la empresa tiene con impuestos cuanto más se investe menos paga impuesto en Brasil está siendo aplicado fue creado en 2003 está siendo aplicado desde 2009 es muy bueno es un poco diferente de Chile hay una regulamentación que si tuviera un accidente es un contrario la punición es dobro o do triplo de la detallación es más punitiva en Brasil no es una tentativa de incentivo mirando para la prevención lo investimiento de nuevas tecnologías es muy importante esto es muy fácil de encontrar la legislación esto es un paciente que se tuvo un acidente con ácido nítrico 68% corrió o se utilizó una regadera y después fue al servicio médico descontaminamos con la solución pero que mire que hay un edema instalando fases de dolor fue internado fue para atención hospitalaria oftalmológicamente nada fue encontrado pero que dos días después yo percebi que había alguna diferencia de coloración de una epidemia y encontramos una gran úlcera corneana que fue tratada convencionalmente como ideático antibiótico y corticoide en ninguna lesión los oftalmologistas en este día hablar me prepara para trasplante de cornea oftalmológicamente hablando la sorpresa la felicidad del trabajador estaba hablando con ustedes porque les mostro la fase del paciente lógicamente tengo una autorización pero que ustedes académicamente hablando puede hacer trabajos utilizando actualmente celular es muy buena calidad en trabajos envolviendo emergencia desde que coloquen en trabajo científico una observación las fotos fueron tiradas en momentos emergenciales es acepto para publicación porque un cuestionamiento que puede hacer la foto no está de buena calidad no hay que hacer un servicio de emergencia pero que actualmente los celulares son mejores que las máquinas es una lesión con Sosa Kalska el paciente estaba pasando por bajo de un paper hack en las líneas de productos cuando se quedó un producto que Sosa estaba espajamose sobre su fase con la lesión de epidemia la oreja cogió para los servicios cuando se sentió la sensación aplicado un producto y listo para trabajar sin ningún problema después después de 24 horas porque para retornar para tirarse una foto académicamente pensamos siempre en documentar es muy importante una lesión mixta térmica con química el trabajador estaba trabajando en una línea de ácido que estaba teóricamente despresurizada cuando se abrí la válvula no estaba se extravasó opté por usar el producto y después un creme yo tengo mucha experiencia con dexpanthenol la vitamina B5 que se utiliza para asadura de niños tengo mucha buena experiencia lo teste que lo fiz con mi cara la sensación de aplicación de dexpanthenol es una sensación muy buena es muy buena y listo para trabajar después de 30 días sin ninguna lesión de secuela una lesión con sosa cáustica ocular en servicio de emergencia no con trabajo una epidermiólisis se está instalando es un gran sinal de una úlcera de córnea y que después se desarrolla sin ninguna lesión también con tratamiento convencional 30 días después la foto estaba trabajando más antes entienda listo para trabajar 30 días pero que los trabajadores no están afastados están desviados de función son trabajadores de área yo coloco un trabajo administrativo para que no se sienta psicológicamente también estoy doente estoy agredido no usted puede trabajar después de un tiempo obviamente este una lesión de ácido fluorídico en la punta del dedo es un dono de una óptica estaba manufacturando es una curiosidad por contra de la segunda gran guerra el ejército alemán desarrolla los snipers como el del filme sniper americano comenzó con sus alemanes y esos atiradores alemanes conseguían matar muchos americanos y los americanos comenzaron a observar dónde se había estos esos tiros y durante el día o la noche cuando las luces eran llogadas en la mata y el brillo de la luneta del scope y ahí llogaban la bomba y perdían los atiradores de elite es que Carl Zeiss de Alemania desarrolla un sistema de antireflexo que usamos actualmente en nuestros óculos es que se usa una camada y que para quitar esta camada y colocar una nueva tiene que usar ácido fluorídico y contaminarse con ácido fluorídico usamos protocolo y desarrolla 36 horas después porque en el primer momento nada nada solamente una hiperemia una sensación de leve dolor usé en una forma de creme 24 36 horas después doctor mucho dolor mucho dolor es tipo de lesión pero que después porque tuve una lesión porque tuve un retardo para descontaminar dos horas dos horas para para llegar conmigo entonces lo ácido fue comiendo ese intento de suicidio con su sacástica yo pongo siempre una observación esto es un trabajo de mi responsabilidad por conta que no se recomienda cuando se tiene este tipo de producto utilizar por ingestión o innovación pero que yo tengo 11 años de